Atención a personas de Mastruz Colegio, a la gente de Bachín, por favor, un son mayor. Atención a personas de Mastruz Colegio, a la gente de Bachín, por favor, un son mayor. Atención a personas de Mastruz Colegio, a la gente de Bachín, por favor, un son mayor. Atención a personas de Mastruz Colegio, a la gente de Bachín, por favor, un son mayor. Atención a personas de Mastruz Colegio, a la gente de Bachín, por favor, un son mayor. Atención a personas de Mastruz Colegio, a la gente de Bachín, por favor, un son mayor. Atención a personas de Mastruz Colegio, a la gente de Bachín, por favor, un son mayor. Atención a personas de Mastruz Colegio, a la gente de Bachín, por favor. Atención a personas de Mastruz Colegio, a la gente de Bachín, por favor.